Y estamos aquí con Juana Rizabalaga, referente de Patria Grande. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están ustedes? Bueno, el tema de los alquileres, un tema que ustedes vienen tratando desde hace mucho tiempo y determinar, bueno, algunas cuestiones que cuando uno va a alquilar, la garantía, el mes de depósito, el mes para la inmobiliaria, realmente se hace muy engorroso. Así es, yo creo que en Tandil y en Argentina se ha puesto este tema en agenda y es muy importante y por eso lanzamos esta nueva campaña que denominamos por un alquiler justo y que creemos que justamente queremos avanzar este año, que es un año no electoral, que es un año óptimo para tomar decisiones importantes. Ahora, yo me pongo de un lado y del otro, ¿no? Yo alquilo y también digo, bueno, el dueño de este local, él piensa que lo que me está cobrando es justo y yo por ahí creo que es muy excesivo de la vivienda. Así es, una de las primeras cosas que buscamos las propias agrupaciones de inquilinos, en todo el país, es clarificar las reglas de juego. En Argentina desde la década del 80 no se discute una ley con respecto a los alquileres. Por eso impulsamos a nivel nacional un nuevo proyecto de ley de alquileres que clarifica reglas de juego y al mismo tiempo trata de lograr un alquiler justo, que es, bueno, alivianar un poco la situación para el eslabón más débil de la cadena, que es quien alquila. En cualquier situación, sobre todo en vivienda familiar, pero también la gente alquila locales para desarrollar un emprendimiento, etc. Todos buscamos de alguna manera, a través de ese medio, subsistir o desarrollar una actividad. Entonces, esto es lo que primero se busca desde la ley, el nuevo proyecto de ley nacional de alquileres. Y a nivel local, como ustedes saben, desde el 2015 que venimos trabajando el tema, impulsamos un proyecto de ordenanza desde las y los inquilinos. Y ahora lo que lanzamos, porque es una de las cosas que quizás más falta, es la voz de quienes alquilan. Entonces lanzamos la primera encuesta tandilense de inquilinas e inquilinos. Es una aplicación, se entra desde el celular, son menos de un minuto, 40 segundos, son 13 preguntas, se llenan de manera directa. Puede entrar cualquier ciudadano y ciudadana, no está negada a nadie, ni siquiera tiene que ser obligado a ser inquilino para que, si la quiere conocer o compartir. Son 12 multiple choice y una pregunta de opinión y de respuesta. Y es anónima, pero si la encuesta se llena en la última, para verificar finalmente si era de interés haberla realizado. Y se aprieta y ahí finaliza. Lo que vamos a hacer es trabajarla... ¿Para qué sirve esta? Nosotros creemos que puede ser, primero expresar la voz de quienes alquilan, que es lo que falta. Y luego puede ser una herramienta de diagnóstico, un instrumento válido para discutir políticas públicas. Y que nos permita impulsar y darle fuerza este año, no el año que viene, porque si no sabemos que el año que viene por ser elecciones no se deciden, no se votan leyes, no se discuten temas importantes o polémicos. Entonces, bueno, este año tiene que ser. No está permitido cada seis meses, se actualice, y sin embargo, en todos lados se hace. Se actualiza en la ley de la provincia de Buenos Aires, de ninguna manera estipula, por ejemplo, que el total de la Comisión Inmobiliaria la debe pagar el inquilino. Hay dos artículos referidos a ello, ese es en la práctica habitual, esa no es lo que dice la ley. Entonces, lo que queremos es... En capital se sacó. En capital se sacó, porque justamente incumple con la ley esa práctica. Después podemos verificar cómo logramos hacerla de mejor manera, pero lo que está claro es que primero queremos clarificar las reglas de juego y luego avanzar en instrumentos que nos permitan aliviar la situación para quienes se alquilan. Me parece que ese es el objetivo. Durante mayo vamos a estar desarrollando toda la encuesta. La encuesta que la encontramos... Es digital, en las redes sociales, en Patria Grande Tandil, en mi Facebook personal y ya está circulando en los posteos de muchísima gente, o sea, ponen encuesta tandilense de inquilinas e inquilinos. No tengan miedo que no pasa nada. Entran, es libre, es anónima, es muy simple, sencilla, 40 segundos, se llena desde el celular, que es lo que usamos hoy en día todo el tiempo, todo el mundo, todas las clases sociales, todas las edades, y si no, desde la compu de su casa. Y bueno, de esa manera colaboramos a construir una opinión, una voz, y que me parece que nos puede acercar para después traerla a los medios, traerla a nivel institucional, para acercársela a los funcionarios públicos, al Consejo Deliberante, acercar algo que pueda sumar una voz más, una fuerza más, una presión en el buen sentido para que avancemos decisivamente este año en generar políticas públicas para este sector que sabemos ya por intuición o por números de las inmobiliarias, entre 10.000 y 15.000 familias en alquiler, digamos, bueno, nos parece que es algo más que importante para una ciudad en crecimiento como Tandil. Sin dudas, y en otros lugares también es bueno tomar modelos de otros lados, no tuvo aceptación, porque bueno, muchos gremios no quieren, pero el tema de los controles en los edificios, que no sea tan asiduo para poder bajar los costos, digo, todo esto suma... Es uno de los mercados más desregulados y más precarios en términos de leyes, porque hace muchos años que no se discute... Porque además no te queda otra, tenés que alquilar... Porque es algo que se desarrolla a la fuerza en función de una demanda, por un lado, y en función de una parte del negocio inmobiliario, y de otra parte porque hay gente que es lo que pudo acumular en toda su vida de trabajo, que es una propiedad y la dispone en alquiler. Entonces, es un mercado bastante heterogéneo y complejo, por eso necesitamos clarificar las reglas de juego. A llenar entonces la encuesta, y después, Juan, obviamente te esperamos aquí con los resultados para saber qué es lo que opina nuestra ciudadana. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Juana Riza Balaga, de Patria Grande. Bueno, el tema de los...